¡Hola chocitos! ¿Cómo están? Tanto tiempo que no los veía, tanto tiempo que ustedes no me veían. Así es, porque yo los veo por Facebook y por YouTube y por eso es este lindo video que vamos a hacer para leer algunos mensajes que ustedes me han mandado a Facebook porque a pesar de contestarle a estas personas que me escriben en Facebook, es algo más personalizado, ellos me buscan, me encuentran, me mandan un mensajito y es diferente con YouTube porque en YouTube a veces hay unas recetas muy antiguas en donde me escriben preguntas y una receta de videos más actualizada, entonces hay una mezcla y media extraña, entonces después me voy desconfigurando en el tiempo así que me es más fácil contestar tus preguntas en Facebook. Así que a pesar de que ya les contesté a estas personas, encuentro que a veces tienen algunas preguntas que a ustedes también les puede ayudar y que a veces se repite mucho, así que vamos a leer los mensajes. Estefani me dice, quería agradecerte por tu receta de berlines, gracias a esta receta empecé un emprendimiento chiquitito en mi casa, pero ha sido exitoso y me ayuda a pagar, a ganar dinero sin descuidar mi hijo. ¡Uff! ¡Excelente! Este mensaje me gustó mucho y se lo leo porque me han llegado muchos mensajes preguntándome sobre cómo hacer el costo con ganancia de los productos para poder venderlos y a mí me alegra muchísimo saber que ustedes están usando estos videos para poder hacer productos para vender en su casa y ganar así un poquito de dinero y así que yo con gusto le ayudo, si necesitan ayuda, déjenme en los comentarios para saber si necesitan que hagamos un video exclusivo de eso para ver los costos, ver las ganancias y así tú puedas cobrar por tu producto hecho en casa. ¡Sigamos! Aquí hay otra pregunta de Catalina que me dice, hola, me encanta tus recetas, estoy recién iniciándome en lo que es cocinar sobre todo porque tengo un hijo al que quiero cocinarle muchas cositas ricas y buscando alternativas, recetas me encontré contigo, muchas gracias y son geniales. ¡Un beso para ti! Y me sigue diciendo, aunque me cuesta mucho el tema de las medidas, ¿cuánto dice? ¿gramos? 200 gramos, 150 ml, ahí me pierdo toda, aconsejese, aconsejeme porque tampoco sé cuánto hacer para cuando son hartas o pocas personas Ya, en la receta yo generalmente les pongo para cuántas personas son Entonces tú puedes calcular si es la mitad de las personas, puedes hacer la mitad de la receta Si es el doble de personas, por ejemplo, hagamos una receta para 8 personas y para 16 entonces tú tienes que multiplicar todos los productos en dos para que te puedan hacer así más cantidad Y lo único en que no difiere es la cantidad de horneado, siempre el horneado es generalmente casi lo mismo Ya, al igual que la cocina Pero si quieres saber más, por ejemplo, aquí tengo una taza Esta taza hace 200 ml, pero es de las tazas antiguas ya, no es de estos tazones grandes Vamos a buscar una Por ejemplo, este tazón hace 300 ml, que es el típico tazón que todos tomamos en la casa Y estas son las tacitas viejitas que usaba nuestra abuelita, ¿ya? Estas son las que yo generalmente ocupo A veces lo ocupo para los gramos de harina, para medir, no sé, leche Entonces este de taza me sirve mucho, pero sí, a ti realmente te cuesta demasiado Tendrías que comprarte una pesa, que no son cara Y te va a ir diciendo cuánto hay de gramos Ya, el ml siempre tienes que tener un vasito para poder medirlo Si no tienes de eso Ocupa uno de estos jarritos que tienen aquí las medidas O uno de vidrio, aunque los de vidrio se echan a perder muy rápido, por eso me gusta el de plástico Aquí tienes las medidas, entonces ahí vas midiendo cuánto ml tienes o necesitas Ahora, con las cucharas Las cucharas que yo ocupo, generalmente son de esas que usamos ahora No de esas grandotes que eran muy, que tenían un cóncado así muy grande Porque hacían demasiado, a veces hacían 20cc o 10 gramos más o menos Entonces las que yo ocupo hacen un poquito menos que son las que ocupamos ahora Esta cuchara es una de las más viejitas que tengo Entonces, pero esta hace menos que una de las cucharas nuevas Que no son tan curvas aquí, son más planitas Pero tú puedes ocupar lo mismo, a veces los gramos no hacen mucha diferencia en la receta Y esta, que yo siempre la ocupo para 5 gramos o 5cc Generalmente me hace 5cc que una cucharada normal de té Ya, no de la más chiquitita Ya, son de la normal Así que ahí está, para que las veas Y eso, si quieres un video exclusivo de esto también por favor déjalo en los comentarios Quiero saber si te gustaría ver cuánto hace la taza, por ejemplo, de agua o de leche Y la medimos en el jarro O cuánto podría ser de harina y lo pesamos en la pieza Para que tú veas exactamente cuántos gramos son Aunque en internet siempre salen las comparaciones Por ejemplo, una taza significa 200 gramos Una cucharadita significa 5 gramos Y así sucesivamente, o a veces hace menos Porque depende del peso de la materia ¿Ya? Seguimos Dice, hola a mi esposa le gusta su trabajo Y me dice que le guste por la masa de la pizza Echa en casa, por favor, muchas gracias Bueno, yo sé que muchos de ustedes a veces me hacen preguntas Sobre algunas recetas que ya están en el canal Entonces lo que tú tienes que hacer es ir Creo que está abajo del botón de suscribirse Y ahí va a aparecer un botón O sea, no un botoncito, sino que el nombre Recetas para ti Tú pinchas ahí y vas directamente a mi canal Cuando llegues al canal Vas a la parte que dice videos Y a la parte de videos Ahí te van a salir todos los videos que hemos hecho De recetas para ti Creo que son más o menos unas 100 recetas En las que te puedes buscar Ya, este es de Marcela Miren que lindo quedó el queque que hizo Dice que le quedó hermoso Gracias por tu receta y el sabor riquísimo ¿Ya? Les muestro esto porque a mí me gusta mucho Cuando me mandan la imagen de las cosas que hicieron Porque me siento más cercana a ustedes Ya mire, ella es una señora de Michuquén Quiero mandarle saludos a todas las personas de Michuquén Que yo pasaba todas mis vacaciones de infancia en Michuquén No en aquelar, en el pueblo de Michuquén Así que un saludo para todos y mis tíos que vienen allá Ahora Mónica Me escribió y me manda esta hermosa foto de berlines Que realmente le quedaron espectacular Yo no sé si yo lo estaba vendiendo o lo hace para ella Pero dice Hola Deborah, te conozco hace años de Michuquén Fuerza casualidad encontré en YouTube Y preparé tu receta de berlines maravillosos Son tan ricas Seguimos Pau Pau me dice Pau me dice Hola mi niña hermosa, te cuento Soy de Antofagasta Y me encanta tu canal Siempre te ubicaba en YouTube Pero ahora te encontré en Facebook Y me encanta Trato de hacer todas tus recetas Ahora No sé Posteado Dice Nada bueno Besos Soy pastelera de corazón Y ella Pau me manda esta cantidad de imágenes hermosas Con todas sus cosas Incluso tiene una churrasca ahí No sé si la alcanzan a ver Que sale una macita redondita Donde sale una churrasca blanca Y creo que sale una churrasca de guana integral también Así que De harina integral Sale el quijores Un quich Un quich Y muchas gracias por tu video De verdad De verdad Me sorprendí mucho Porque me mandaba Imagina Imagina Hola te escribí hace poco A tu canal en YouTube Y me encantaron tus recetas Por favor no dejes de compartir con nosotros Muchas gracias Paulina Realmente a veces me cuesta mucho Como le comenté antes Responder las preguntas de YouTube Así que le agradecería mucho Que enviaran su mensaje a Facebook Porque encuentro que Algo más personalizado No sé Y además que A Facebook no llegan los hackers Porque en YouTube Llegan muchos hackers Que a veces son muy mala onda Incluso a veces no son hackers Son personas que dicen Oye esa receta no se llama así Esa receta no es así Y realmente en donde yo vivo Se llama así Y es así Y eso no quiere decir Que una receta Tenga solamente Una forma de hacerse De hacer De hacerse Así lo dice mi papá De hacer Una receta puede tener Muchos nombres Y diferentes variables Dependiendo de la zona En donde tú vivas Entonces Por favor Esos comentarios De esa receta no se llama así Esa receta realmente no es así Esa receta no es ese nombre Entonces Si yo la conozco así Así la voy a poner En YouTube Para que ustedes la busquen Pero Si realmente me equivoqué En algo Por ejemplo Cuando hice el tiramisú Me equivoqué rotundamente En poner Tiramisú sin horno Porque yo tenía en mi cabeza Que el tiramisú era en horno Porque lleva huevo crudo Entonces Cuando Lo subí Me llegaron Madre un mensaje Que yo lo tomé muy bien Porque realmente Estaba Súper equivocada en eso Pero Esos comentarios Son buenas ondas No como los otros Que no Esto realmente No se hace así Y bla bla Entonces Dejimos la mala onda A un lado Sigamos haciendo Lo que estamos haciendo Y sigamos Conviviendo bien En comunidad Sigamos Aquí Pia Me manda Un queque Demasiado lindo Que es marmoleado Y le hice Sus diseños Con el cuchillo Y dice Gracias por tu receta La hice hoy Tener todas las cosas A ustedes Que realmente sirva Porque ustedes se han dado cuenta Que yo no hago vlogs Así como La gente de youtube Porque encuentro Que hay una línea Muy delgada Entre compartir Tu vida privada Y hacer Información útil Para la gente Entonces Cuando tú cruzas Esa línea La gente Se siente con el derecho De hablar de tu vida Hablar de ti Hablar de tu forma de ser De tu físico Entonces No quiero llegar a eso Ojalá que sigamos En esta línea De solamente recetas Y poder ayudarle Lo que necesito Katherine nos manda Unos panes de pascua Que realmente están buenos Yo no sé Si ustedes se dan cuenta En la En la imagen Que es del 2016 2016 me mandó esta Yo la vi Pero realmente No tuve el tiempo De contestarla Así que Ahora sí Me tuve el tiempo De contestarla a todos Me demoro En contestar Pero llego a contestar Así que No se preocupen Lo que sí Les voy a pedir Que por favor Sus mensajes ¿Cómo podríamos decirle? Amorosos De parte de hombres Por favor No me manden Ese tipo de mensajes Porque estoy casada Y lo otro Es que realmente Es incómodo Así que Esos mensajes Yo Prefiero no contestarlos Ya Porque realmente Son muy Erika Me manda Esta imagen De berlines Y ella me contó Que esos berlines Ella los vende Y que le ayudó Muy bien Así que Te felicito Erika De verdad Eres una emprendedora Y de aquí Sigue haciendo más recetas Porque de verdad Que te quedan Fabulosos Me encantaría De haber probado Uno de esos Y listo Eso fue el mensaje Que quería compartir Con ustedes Recuerda Seguirme en Facebook Yo te voy a dejar El link Acá abajo Para que tú puedas Buscarme en Facebook Y mandarme tu mensaje Para que yo te pueda Contestar exclusivamente A ti Así que Eso sería todo Vamos a hacer más recetas Vamos a subir más cositas Ricas para ustedes Espero que Les siga gustando Y me siga dando La propuesta A veces Me proponen cosas Para hacer que Realmente Yo no conozco O Que a veces No me gusta mucho Entonces trato De no hacerlas Porque Si a mi no me gusta Yo no les puedo Estar diciendo Ay que rico me quedó Porque realmente No me va a gustar Entonces si A veces pruebo algo Es porque realmente Me gusta Y cuando yo les digo Que algo que yo como Está rico Es porque de verdad Está rico Y yo no les voy a mentir En la cara Yo creo que de uno Se nota cuando algo Realmente está rico Y cuando algo realmente No está bueno Así que eso Les mando un abrazo Para todos Gracias por todo su cariño Gracias por Seguir aquí Con nosotros Y esperamos subir Más recetas Para ti Les dejo un beso Chao Chau 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 Chau